¿Cómo tú puedes hablar que se sacó un millón de personas de la pobreza cuando todavía no tienen agua potable, cuando todavía electricidad no tienen? A propósito, hubo un apagón. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué ha pasado, ojalá alguien de la norte, que yo sé que nos están viendo. Eso debió llegar hace rato. Por lo menos en la zona sur de Santiago, entiéndase, los sectores de Pekín, Cristo Rey, Arroyo Hondo, Valle Verde. Si eso es en la zona sur, y yo vivo más en el nordeste de Santiago, si se puede decir más o menos. Sí, por lo menos en la zona de nosotros, en la mía, de la zona sur, ha habido interrupciones de 15, 20, pero son constantes. Son interrupciones constantes y todavía de norte no ha ofrecido información al respecto, ojalá nos llame alguien de allá. Yo vivo en la zona de Muravo, y desde la madrugada no hay energía. Pero hay algo que está pasando, y es bueno que las autoridades lo digan, porque es un poco molestoso, eso daña los equipos, ¿no? Acabo de entrar a la página, para hacerle un favor a EDENORTE. Un servicio público. Sí, y a la ciudadanía. Estoy en la página de Instagram, de EDENORTE, y no hay nada referente. La última publicación es de cuatro días de una inauguración. Vamos a ver si Erickson está allí en comunicación, y Félix Franco, porque el señor director quizá no tenga tiempo para hablar con nosotros, pero alguien de comunicación de allá. Llámese a Erickson a ver a Uribe. Y alguien de comunicación de allá. No, ellos nos escriben, puede ser, si les interesa aclarar esta situación, para ver qué está pasando. Pero sí, tengo que decirlo porque me afecta a mí, afecta a cientos de familias en la zona sur. Estas interrupciones, el sábado, por ejemplo, pareció un arbolito. Pero usted sabe qué a la gente le molesta más. Ajá. Que no se le informe. La falta de información, pero también cómo se ha hablado en los últimos tiempos. De que, por ejemplo, en estos días, de que no hay apagones, de que solo hay en China. Ahí hay un manejo incorrecto de mi amigo Cueto, que no se ha presentado con mucha, y él es un tipo humilde, pero no ha presentado humildad a la población. Entonces, nosotros necesitamos servidores públicos humildes, como tú eres, Cueto. Pero entonces, ahora mismo, la gente está en la expectativa y está a la ofensiva. Porque ya, como sintió que a la gente se le dijo, no hay apagones, eso es mentira. Pero entonces, ahora mismo tenemos un tremendo apagón en gran parte de la ciudad de Santiago. Entonces, cuando tú arremetes a tus jefes, a tus empleadores, porque el pueblo es el empleador del empleado público, ¿verdad? Vamos a suponer que hay una razón específica. Pero entonces, cuando tú arremetiste con prepotencia al pueblo, entonces, el pueblo te va a decir, pero... Pues no lo digas, sí, va a ser real. Sí, sí, y es mi amigo, y se lo voy a decir cuando pueda hablar personalmente con él. Se me ha hecho difícil, pero es que no puedes, porque tú tienes aspiraciones. Debe manejarse un poco mejor, tú sabes, pero... No hay manejo, no hay manejo ahí.